Soy trenista de primera en la mina del Sotón Tiene una mulina torda que tira más que un golf Y si de ellas tira mucho, ella tira mucho más Nunca falta la mi mula, más que echar la guía al pasar Y si escarrila el tren, la mula mira para atrás Como fluyendo y decir si yo te voy a ayudar Más un día yo vi bien que la mula no tiraba Entró ella la mi mula que sin huida ve el cebal Y respondió me la mula con larimes nosos huellos La ceba yo no la pruebo, la alfalfa ya ni la vuelo Veo maldalla mioma que espurra más la merienda De una mulina torda quiero re...